¡SALUDOS AMIGOS! ¡SALUDOS AMIGOS! ¡SALUDOS AMIGOS! ¡SALUDOS AMIGOS! ¡SALUDOS AMIGOS! ¡SALUDOS ALEX! ¡MAS ACCIÓN, MAS VIDA! ¡Y MAS RITMO DE BAILE CON JAY GAMER! ¿QUÉ TAL JAY? ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡UN DÍA MÁS! ¡UNA TARDE MÁS! ¡Tú eres mi perdición! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya no te quiero! Bueno, ¿a dónde vamos? ¡Vamos al Sabotín! ¡Acá abajo! ¡Dale, dale! ¡Vamos a cambiar! Por cierto, yo descubrí que tenía que hacer un logro, pero no sabés dónde consigo ese logro. Bueno, cuando tú te encuentres una llama, tú grabas... ¡Sí! ¡Ah, la llama era cierto! ¡De nada! ¡Ahí está, gracias! Me hacen más todos los logros que los míos. Y después soy yo el distraído. No, no, tranquilo, que los míos me lo sé. Pero me echaste a los tuyos, y tú no te sabes ni los tuyos. Sí, no, pero los míos no apareció. Bueno, he bajado y no encontré la llama. Dale, la llama, la llama que baila. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uy, lagueo, lagueo, lagueo. Ya empezamos de vuelta. A ver, señorito, tú decías que... que te va mejor las pistolas, ¿tú? No, no. A ver, supuestamente me siento más cómodo apuntando con pistolas. No sé por qué. Será porque gasto más tranquilidad de balas. No sé por qué. Ah, tendría que haber hecho al revés, soy un boludo. Pero bueno, ya está. Con los escudos. Ay, tengo dos escudos. Ya tengo completos. Sí, sí, yo también. Lo hacejo. Me tomo los bolos. Vamos a ver qué sale. Vale, perfecto. Yo sigo aquí rotando la casa. Bueno. Me lanzamos una cosa. Ah, vos estás en el centro. Ah, estás en el centro. Tú decías que te iba bien las pistolas. Dice a ti, en otro vídeo, en un vídeo antes, a este. Ajá. Digo, te digas lo que viene siendo la pistola personal. Vale. Y ahora tengo completo, ¿te das cuenta? Vale. Pues entonces, ahora voy a saber que en secreta la pistola pesada tengo otras dos armas más, como... como apoyo, ¿vale? Pero, si mato a alguien con pistola pesada, dime algo. ¿Qué pasaría si mato a alguien con pistola pesada? ¿Qué pasaría si mato a alguien con pistola pesada? ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? No sé. No sé. No sé. ¿Tú crees que lo conseguiré o no? Sí. Yo creo que es probable. Todo es posible. Por ahí depende la especialidad de uno. Yo estoy grabando. Yo te digo... Venga, si a buena partida o no, si mataría una pistola pesada. Se te corto. Vale, a ver. ¿Qué digo? Que si... si a buena la partida o no, si mataría una pistola pesada. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Habrá que verlo. Vamos a ver. Yo no quiero que lo consiga, pero bueno. Todo es posible. Yo me estoy moviendo para ver si encuentro la llama. Ya te veo, ya. Pero señorito, vayamos hacia el punto. Tranquilo, si rodeamos el aval, si ya seguimos. A ver si hay algo. No hay nada. Simplemente se aprovecha y pilla el material. Dale, dale, dale. No hay nada. ¿Tenemos tiempo todavía? Si. Venga, pero cuando quieras, ya. Bueno, si no, no voy a encontrar nada Así que, ya Regreso A ver, estoy en hielo Bueno, tampoco es la pavada A ver, ¿qué tal va a estar para ti? Y a ver si me saco la quim A ver si me saco la pesa Ok Venga Estoy acá Te veo, te veo Tengo muy pocas malas, eso sí Tengo esta con 50 Escopeta con 25, que es un solo tiro Y pistola con 16 Bueno, pero madre la tengo de sobra ¿Estamos cerca? Sí En el pueblo tomate Vale, aquí hay gente Hay gente y zapale ¿Tengo que dejarle la pistola pesada? A ver ¡Ay! Concha, la verdad, seguramente que Espérate, me acerco a este señorito Que lo quiero matar ¿Qué voy a hacer? Estas cosas que... A ver, ¿dónde está? Venga, le he dicho que... Venga, le he dado No, yo no disparé todavía Vale, acabo de matar a una que estaba pegada Pero bueno, ya estaba en el fondo Ahí está en la vuelta Está en la vuelta, eh Vale, ya está también, encima se hubiera hecho una gente Voy a hablar con el guardia y no la mamá Vale, donde hay gente y quiero matar a la vida Que esto es la persona Al final con la conga me matará en la pasada ¿Vale? Pues defensa Y todo esto es una pasajera Ahora estoy en el mismo momento Vale, veo gente y errores dos Pero no puedo dudarle con él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás allá? No, por aquí, por ahí delante. Ahora viste, viste, viste. ¿Dónde vas? Te sigo. Refugiaré. Hay que bajar. ¡Voy, voy, voy! Te sigo atrás, te sigo atrás, dale, dale. Ayúdame, que yo voy a viste la pesada. Vale, vale, vale. Eso los ayuda a revivir. ¡No! ¡Uh! Le di, le di, le di, le di. La concha de la lola, le di un tiro pero me bajó. Ay, que voy a viste la pesada. Hay que me matan. Me matan. ¿Cuál era? ¿Matar o darle? Matar. Ah. No, yo tenía pistola común, carajo. No. Y tenía que matar a pistola pesada. No lo conseguí. ¡Bueno! Le voy a matar a una pistola pesada, pero eso no lo voy a matar. Ah, pistola pesada. Chao. Es que sí. Bueno, vamos por la revancha. Este... ¿A dónde caemos primero? Y ahora voy a contar algo que estuvimos hablando. Vamos a... ¿Se han visto picados? Vamos a nuestro... Vamos, volvemos a casa. Dale, no. Volvemos a casa. ¿Qué está acá? Vamos a tener una... De acuerdo. Eh... Ah, voy a contar, voy a contar. Sí, sí, voy a contarlo yo. Que me parece que vos escuchas mejor. Voy a contar. Voy a contar esto. La gente de Sheila me acaba de arrestar en algo. O sea, básicamente... O sea, entre que yo... ...pase de Manco a Noob... ...me acaba de arrestar en algo. Básicamente, solo puedo agarrar un solo tipo de arma y tengo que estar con eso toda la partida. El resto, las tengo que descartar. Es así, ¿no? Exacto. Si tienes que caer en un sitio... ...en el sitio... Ay... ...y tienes que la esquina. Bugueado, bugueado. Si tienes que caer con una puerta de la caja. Ay, para. Se me recontra bugueo. Estoy en la misma parte de escopeta. Como tengo que ir a escopeta, ya tengo una. A ver... ...mientras hay gente que bailar. Por la calle... Mira... Yo sabes que te digo. No me había escopeta perfectamente. Lo peor es que no tengo... A ver... Eso sí. Si ves una... ...una... Y puedes tener varias armas de la misma. ¿Vale? ¿De qué? Que puedes tener la misma arma común. Puedes tener la misma arma... ¿Vale? O sea que no hace falta que solamente sea un arma. Y... Y ya está. Exacto. Puede ser más armas, pero que sea la misma. De la misma. Ah, listo. Un solo tipo de armas. Ahora no entiendo. Vale. Exacto. Eso sí. También te puedes equipar con escudos y... Escudos y... Ah, eso sí. Eso sí. Y granadas también. Y granadas también. Se puede. Pero no sean hijo de puta. Los que usan granadas y... ¿Sabes que es lo peor? Que todavía no encontré un arma. Acá, 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 acá. ¿En serio? Hay pistolas pesadas. Hay pistolas pesadas, bro. ¿Las cambio? No, mierda. Ya elegí. ¿Pero qué carajo? ¿Qué pasa? ¿En serio? Están trolleando. Hay gente que está trolleando mal. A ver, bro. Te estoy ayudando a Charles. ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? Pero Charles. ¿Pero qué mierda? Dios, encima que te ayudo. Encima que te ayudo, tío. No, no, no. Es que me... Ah, eran dos o tres que estaban encerrando. Ay, Dios. Y yo voy a ayudarte. Sí, sí, sí. El tarro... El tarro hueco... El tarro... El tarro... A ver. Qué hermosa piedra al final. Ninguna hasta ahora. Solo tengo vendas. Vente. 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 Voy. ¿Qué piche? ¡Bien! ¿Qué pidaste? Doble. Doble. Eso. ¿Con esto te quedas? Me quedo con esto. Sí. Bueno, pues... Vámonos. Esto que lleva. Esto que lleva. Perfecto. Me quedo con esto. Dale, dale, dale. Dale, dale. Solo pistolas. Yo voy a una pistola. Voy a ver si encuentro una... Alguna otra pistola. Que sea igual. Pero para tener otra... Que me pueda recargar, ¿sabes? No hay menos de que se me quede recargado. Ajá. Voy a agarrar de último otras armas, pero se le voy a dejar a Sheila para ver si las quiere. No sé. No sé. Piénsatelo. En toda esta partida. Te da tu tiempo. ¿Y qué? Aquí es un arma que tienes que usar. En toda la partida. Para la siguiente. Ah. ¿Vos usas una arma y yo hago una? Sí. Ah. Ok. 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 Opa. Ok. Esa es encima de eso. ¿Venga,uro? Ah. Voy. Estos de pronto nos matan. Cómo aguantemos... ..cu Eigenos. Tengo dos pistolas. Una de una mano y dosviolent. Pero sigue siendo la misma temática. Pistolas armas. Tiene que ser la misma arma. Son pistolas. Una de una mano y otra son dobles. Pero igualmente no se puede. Pásame la de una mano que es la que tengo allí. Tiene que ser la misma pistola. La misma. Esta doble. Solo necesito balas de estas. ¿Qué balas son? Y estas son de las medianas. Ahí está. 155. Listo. Para que te ve más. Farmeaste a lo loco. Listo. Una al menos. ¿Dónde habrá alguien? ¿Aguantaremos o moriremos? Está re parejo todo encima. Lo peor. Vale. ¿A qué gente? Uy, la queo, la queo, la queo, la queo, la queo. Guarda. ¡Ay, que... la queo solo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Toma! ¡Te lo cague! ¡Que la maté! ¡Te maté pistola! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente aquí, vente aquí! Dale, 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 dale. ¡Sos una guacha! ¡Sos una guacha! ¡Sos una guacha! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Quan beyond! La voy a dejarlo así. Ya morirá. Me da la baja igual. Así que... ¡Mátalo creyente! ¡Mátalo, quiero que yo, quiero! ¡Mátalo, quiero que yo! ¡Boluda! ¡Me había sal... lo había bajado también, caraj... O la había terminado de matar, no se... ¡Mátalo! ¡Dale! ¡Dale, Marco! ¡Me lo creo, tío! ¡Tienes vendas? ¡Tengo vendas, tengo vendas! ¡Tengo vendas, tengo vendas! ¡No me lo creo, tío! ¿Cómo zafamos, boluda? ¿Cómo zafamos? ¡Ay, no hay balas! ¡Sí! Otras. ¡Excelente! Dos pares. Dos pares. Dos pares. La gente lo vio. Sí, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Ahora aquí hay otro. ¡Uy! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Pro, volviste? Bueno, eh... Estoy volviendo ahora. Quiero pedir disculpas porque la verdad que hubo un altercado. Hubo una pequeña... Llegaron unos parientes justo sin querer que hicieron pasada y... ...me quedé ahí parado casi todo el rato. Unos tres, cuatro minutos. ¿Y qué te pasó, Jay? Sí. Estuve comentando lo que me había pasado y... ...estás esperando a ti, que... ...tienes una su... ...en mitad de la batalla y ni tan tocado. O sea, tienes una suerte flipante. Yo simplemente he salido a matar a una pistola y me han matado otro por la espalda, así que no pude hacer nada. Estoy aquí y sigo en la partida de la bala. Estoy viendo a la tía, así que... ...halé corte donde no te quedas parado y ya está. Eh... Esto es parte de la ganada ya, viéndolo. Intentalo. Intentas matar a alguien. Intentarlo. Ok. Vea. Es que es claro que tengo uno, dos, tres juegos de pistola doble. No puede quejarte. El reto se cumple. Y... ...apareció en pantalla que había derribado a alguien. O bajado. Terminado de matar. Aunque... ...está muy contado, eso hay que decir. Pero... ¡Epa! ¡Lul! Bueno. 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 No me quejo. Al menos has cumplido el reto. Lo que pasa es que... ...eso... ...eso ahí falta. Ya. He cumplido. Impacto es uno. Ahí está. Está puesto. Vale, vale. Mira. Eh... Vamos a intentar hacer... Como antes hicimos un desafío... ...con el tema de las pistolas. Que entre todo... ...marqué una pistola. Y... ...pasó un pequeño problemita. Ahora... ...eh... ...decidimos que cada uno va a elegir... ...el arma que lleva el otro. Y yo en el caso de Sheila... ...solamente voy a decir... ...que tenga un subfusil nada más para poder usar. Un subfusil me lo dejas fácil. Exacto. Y si, porque... ...para que voy a mentir... ...si básicamente vas a tener tanta suerte... ...que lo tiras. ¿Dónde bajamos? Antes que nada. El señoría de la salida. Ok. Está acá. Así que ella solamente... ...y no me ha sido muy cabrón... ...y me lo has dejado regalado... ...te voy a decir... ...que puedes pillar... ...te voy a elegir. Encima te voy a elegir... ...su fusil también... ...o... ...el fusil de asalto... ...de ráfagas. De ráfagas. De ráfagas. ¿Su fusil o fusil de asalto? Fusil de asalto de ráfagas. ¿El de ráfagas? Mmm... Puede ser, ¿por qué no? Te dejo elegir. Vamos a usar este fusil de asalto de ráfagas. Aunque... ...claro... ...no sé cómo... ...dónde conseguiremos uno tan rápido. Es fácil. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Si lo encuentro se lo doy, ¿vale? Ok. Vale, y ahora ni me sale. Vale, se pueden usar bombas... ...granadas, bombas... ...se puede. Sí, sí. Es así. Porque es necesario. Aunque en algún... ...no las usamos. No sé qué balas usaba. Esa... ...la cagada. Pero lo vamos a hacer. ¿Quién? Vale, te mueven nada así en todo, pero... A ver. Si encuentras el arma que busco me la dan. Sí, obvio, obvio, obvio. Porque si no... ...la encuentro... ...me gozinen más, ¿sabes? ¿Y si voy a pico? ¡No me pico! ¡No me pico! Eso es... ...yo tuve. A ver... ...quiero mucho fusil... ...un fusil... ...un fusil táptico de ráfaga. ¡Ráfaga! No vuelva a matar... ...no te quiero ver... ...sufrido tanto... ...pero... ...querer... ...mentiro tanto... ...es lo que acabo de conseguir. Es su fusil tuyo, ¿no? Sí, pero adivina de qué... ...de qué tipo. No había que encontrarse el mío. Su fusil táctico épico. ¿Eh? Esto, en épico. ¡Lol! Toma, para ti... ...tómate los min escudos. Tómate dos min escudos. O sea, tengo 50% de escudos. Ah, bueno. Toma, espérate. Entonces toma. Vale, pues... ...vamos a la muerte, ¿no? Ok. Ya podemos ir. ¿Tienes tu arma? No. Todavía no. Vente. Y te vamos. Estamos cerquita, literalmente. Así que... ...tampoco es que te podemos apurar. Bueno, en caso de encontrar un subfusil... ...preferido, voy a agarrar uno común. A ver... Vale. Venga, espíjalas tú. Como se nota. ¿Para qué? No... ¿Qué hacía tú? No. Hay arzoceta... Ajá. Bueno, pues... No, no... ...hí... Pero, voy a... ¿Esta qué es? Júgatela. A esta. A este arma. Sufil de asalto con vida. Bueno. ¿Lo quieres? Dale, dale. Si lo hagas así, entonces, venga. Me quedo con esta, dale, dale. Sí, porque la otra es difícil de agarrar. Básicamente es como... Vamos para el centro. Vamos para el centro. Pi, pi, pi. A ver, ¿qué tal? ¿Tienes bala... Las balas estas para el sufil? A ver. ¿Balas ligeras? Si tienes... ¿La ligera? Sí, tengo. Sí. Todas. El suelto. Y tú necesitas las otras, ¿no? Las... Las medianas. Las medianas. Tengo 72. Ahí estamos, gracias. Te hago como 300 y pico. Sí, 416. Ah, porque tenía 72 balas. A ver. Eh, con su fusil me la has puesto regalado. Bueno, pero era un arma rápida. Es que si me pongo a pensar un arma capaz que la saca de golpe. Porque tenéis tanta suerte, querida. ¿Sabes? Una vez me hicieron ellos solamente a... Te puedes querer que maté a una persona gran... O sea, solamente valían granadas... Y... un poco más. Solamente valían explosivos. Ah, mira. Solamente valían explosivos y no tenía ningún... No, yo creo que matar con lapas o con granada debe ser lo más jodido del mundo. Sí, sí, sí. Súper jodido, tío. Maté de putre a lapas y al otro casi lo mató a granada. Y yo descojurando en plan, no me lo creo. Es que creo que solamente tengo con lapas, pero debe ser ultra hardcore. Ya ves. El día no amanece. Hola, cocosineche. Me pillo el fusión de casa simplemente para mirar al... Ok. De hecho estoy grabando. De hecho creo que estoy grabando así que... Ya el tango lo emociona. Ah, estás grabando también vos? Sí, creo que sí. Perfecto. O sea... Ahora mismo... Ahora mismo... Suscríbanse JGamer. ¿Qué? Suscríbete JGamer. Sí, sí, sí. A ver... Yo ya sé que estas chicas en cualquier momento me van a pasar suscriptores. Bueno, por más que tenga un poquito, necesitar a ratar y demás, pero... Recuerda que un contenido moderno, siempre mucho más eficaz que un contenido retro. Que es como suyo. Bueno, espérate que quiero subir... Que es el que tengo. Mire, pidiendo el... Tengo casi 500 de madera. A ver, bro. Señorizo. Diga. Tienes para... Tienes para guardarte escudo este? No, se ha te completo. Se ha te completo. No, pero para guardarte lo... Ah, sí. Si tienes espacio, guárdatelo, tío. Está, está, está. Vale, hay carrito. ¿Lo quieres? Espérate. Carrito. Ah, dale. Ah, bueno. Un espacio... Vamos de pasillo. Pi, pi, pi. En un auto feo. A ver, aclaro. Hay como otra personito también, de nuestro círculo. Está la propuesta... Hashtag Shale Argentina. ¿Por qué ir a Argentina? Para que hables de nuestro asunto. Ya van dos personas que lo lograron, pero... Vamos por más. Aunque una no la reconoce. A ver, bro. Perdón. Eh... Ya me viste a hablar argentino. No recuerdo que usted haya escuchado hablar en el acento nuestro. ¿Yo? No. Seguro. Yo no recuerdo. Bonita memoria tienes. Eh, gracias. Te quiero mucho. Y a ti. Ok. Yo estoy, pero esa memoria no te la... Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí delante. Vámonos. Venga, a ver. Ay... Me disparan. Pará, pará. ¿Quieres nada más? Puede ser... Cúbrase. Cúbrase que te disparan. Eh... Ay, que perdón. ¡No! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Ah! Concha de la lora. Te veo disparar. ¡No! No... Pensé que estaba lejos. Adiós. ¡Qué mal con su desafío! Ay, Dios. Bueno, el desafío queda incompleto. Pero bueno. Eh... Lo intentamos como pudimos. Sí. Así que... Nada más. El último... La última palabra la tiene Sheila. ¿Qué va a decir? Nada más. ¿Algo más que agregar? No, la verdad que no. Sí, por favor. Porque la verdad... Estamos... Altera. Así que... Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a Sheila. Gracias a ti. Por supuesto. Y... Alex de San Nicolás. Próximamente más Fortnite. Muchas gracias. Y hasta la siguiente. Chao.